Se demostró cómo se arrancó el torneo, que por ahí después tuvimos un bajón, que nos cuesta mucho, que si no estamos concentrados el equipo le va a costar, pero yo creo que hay buen material, hay buenos jugadores y tenemos buen equipo, solamente que es lo más difícil de mostrarlo, pero creo que este equipo lo viene haciendo y ojalá podamos cumplir el sueño o el objetivo que nos propusimos antes de empezar el torneo, de estar en el pelotón de los 10 primeros o los 10, 12 primeros equipos. ¿Cómo es Leo con vos como técnico? Bueno, esta semana previa que por ahí se había hablado un poco de la salida o esas cosas, me habló, me dijo que esté tranquilo, que siga haciendo las cosas que venía haciendo y que piense solamente en el partido del lunes y que si pasaría algo más adelante, que lo maneje con tranquilidad y que bueno, que siga haciendo lo que venía haciendo en los partidos anteriores, que bueno, lo demás se hace solo. ¿Qué pensás hoy a dos semanas de la expulsión, digo, del momento de la expulsión? Ahí por la expulsión del otro día fue como un reto, como que obviamente que tenía razón, que somos todos importantes en un plantel corto como nosotros, porque a la hora que cuando faltan jugadores se siente y bueno, se extraña. Fue un error mío entrar en ese juego, pero bueno, esto es largo y va a haber, ojalá que me hiciera de experiencia, pensaba yo y que no me vuelva a pasar. Hiciste tres goles el otro día frente a Quilmes, ¿te dieron la pelota por el hat-trick? Sí, ahí la tengo guardada y firmada por todos los compañeros, por ahí la gente de Quilmes no la quiso ceder, pero bueno, un dirigente me la trajo y una del club y me la regaló. Era complicado ir a pedírsela a Níbal Fernández. Sí, capaz que no hubiese querido. Más después de hacerle tres goles, supongo que no de haber estado tan contento con vos. No, no, la verdad que no. ¿Qué tenés para decirle a esas personas que van a la cancha para ver Unión, pero muchas para verte jugar a vos en realidad? No, yo creo que para considerar a alguien ídolo tienen que ganar muchas cosas y nada, por lo demás agradecerle o a uno le pone contento que a veces le brinda la gente el cariño, a veces se siente y a uno lo hace sentir bien y cómodo, pero bueno, todos sabemos que esto es una carrera del futbolista, no es mucho tiempo, es corta y que a veces hay que aprovechar los momentos. Pero yo creo que yo estoy en Unión, me debo a este club y por ahora sigo defendiendo estos colores. ¿Qué fue la muestra de cariño más loca de la gente de Unión, que te demostraron que realmente te querían en el club? Por ahí hay gente que te invita a comer, te abre las puertas de su casa sin conocerte. Creo que eso es algo muy lindo y que hay que valorar mucho, porque no cualquiera te abre las puertas de su casa y te presenta en su familia. Y nada, regalos, sí, este chico, Sandro me regaló para Navidad, antes de los últimos partidos me regaló dos campanitas para el arbolito de Navidad y la verdad que me hizo sentir muy bien y bueno, siempre los saludo y somos amigos. ¿Estás en ese momento, digo, del futbolista, que todo el mundo dice es muy importante, de creer que todas las cosas te van a salir bien? Sí, es importante sentir la confianza en uno mismo, si no, no podrías jugar al fútbol, pero sí estás en ese momento de que por ahí tirás un taco o cualquier cosa y te va a salir bien. ¿Qué le podés prometer al hincha de Unión, digo, de acá en adelante? Nada, que vamos a seguir de las mismas formas, con las mismas ganas que cuando llegué y que, bueno, ojalá que podamos conseguir mucho más triunfo. No tiene muchos días más, y perdón que sea reiterativo, Racing, para decidir si vas a estar ahí o si vas a estar acá, si van a hacer uso de la opción. Esta nota sale el domingo. Si en el medio pasa algo, ¿qué le dirías al hincha de Unión? Es que no sé lo que puede pasar, de eso se carga el representante, y bueno, si se da, ojalá que todas las partes salgamos beneficiadas, y que nada, que veremos lo que pase, que esperemos que el tiempo diga. Que por ahora esté tranquilo. Yo ahora estoy en Unión y estoy tranquilo. Unión y estoy tranquilo.